Soy Juliana Carrano, EMAT de la Escuela Primaria Nº 6 de la Ciudad de Bragado. Muy emocionante participar de la maratón. En realidad comenzamos el año pasado, cuando en el mes de octubre, para el mes de la mujer, el Ministerio lanzó el programa de mujeres programadoras para revalorizar el valor de la mujer en ese área. Les propuse a las nenas de cuarto año participar usando un programita que se llama Scratch y les propuse en ese momento hacer un piano. Me quedé solamente con las nenas, que estaban muy contentas de que por fin podían hacer algo ellas solas. Resulta que en ese grupo, como en tantos otros, los varones tienden a liderar. Entonces, por ahí cuando las chicas quieren hacer alguna acotación, los varones saltan primero y quedan un poco relegadas. En nuestro caso fue muy fructífero, aprendieron mucho, se llevaron muy bien, no hubo ningún problema y después compartieron su trabajo con los compañeros. Así que así comenzó. Este año cuando nos enteramos de la maratón, les propuse, les digo, bueno, los vamos a hacer con nenas porque son las que ya vienen trabajando. El año que viene les dije, vamos a formar otro grupo. Por supuesto, estaban todas súper emocionadas, todas querían participar. Así que bueno, fuimos trabajando hasta que quedó el grupito de las nenas seleccionadas. Fuimos bien de a poco hasta poder llegar a los tutoriales de la maratón. Noté que fueron aprendiendo a pensar de forma lógica, a poder imaginarse las cosas para poder después plasmarlas. Fue muy importante el avance que noté. Me buscaban todo el tiempo para preguntarme cuándo programábamos. Sí, estaban súper emocionadas. En la clase el resto de los chicos estaban muy enérgicos queriendo participar. Además, cada vez que finalizábamos una etapa, les dábamos a probar el programa a los compañeros antes de subirlo. Entonces, bueno, eso generaba mayor expectativa. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo con las nenaces, en la clase ellas me ayudan a ayudar a los compañeros. Vienen a ser como niños red, ayudan en la colaboración. Es muy importante porque los chicos dicen, a ver cómo se hacía, ellas se acercan, explican y así podemos avanzar mucho mejor.